Desde ayer, la ANMAT aprobó a nivel nacional la comercialización de cuatro marcas de autotest. Esos autotest son los que vamos a poder dispensar en las farmacias cuando lleguen. Todavía no están, creen que la importación va a tardar entre 10 y 15 días más, pero son los únicos autorizados por la ANMAT. ¿Por qué? Porque eso van a tener una validación, que la hacemos nosotros, pero viene con una trazabilidad, como todos los medicamentos. Que sabemos que salen del laboratorio, pasan por droguería, llegan a la farmacia, la farmacia carga los datos del paciente que venga a comprarlo, y eso va todo a un sistema de validación, se va a imprimir un código QR, y eso llega al Ministerio de Salud, porque eso tiene que tener un seguimiento y un control, porque si no la estadística no es buena. Esto, ojalá hubiese sido antes para descomprimir los centros de salud y todo, pero bueno, llegó ahora, está llegando. Y lo puede hacer cualquiera, depende de la marca, se puede hacer por fosas nasales o saliva, depende de la marca, pero lo hace el paciente, cualquiera. Los datos lo puede cargar nosotros farmacéuticos, si no, obviamente, vamos a cargar los datos del que lo compró. El resultado lo puede informar a nosotros de nuevo, o el paciente sí o sí lo tiene que informar. Si no es informado, el Ministerio de Salud se encarga de llamarlo para que informe el resultado. Bueno, en algún momento se barajó, sobre todo por el alto índice de ausentismo, como tal vez una posibilidad concreta para una empresa, industria o comercio que tenga muchos empleados, digamos, como posibilidad, realmente es interesante, ¿no? Sí, sí, creo que apunta a eso, más allá de que cualquier particular lo puede adquirir lo que sí, no sirve como certificado para un viaje, para nada, o sea, es un autotest para tener un diagnóstico, ¿sí? Necesita después, para tipo de viajes y eso, necesita el otro certificado por médico y eso. Pero esto es comprando. Estos cuatro que están autorizados tienen un seguimiento y una validación. En caso, porque puede haber otras ofertas, en lugares distintos a una farmacia. Sí, eso sí, porque eso no tienen un control, una trazabilidad, como cualquier medicamento que deben ser adquiridos en farmacia. Es de venta libre, o sea, cualquiera lo puede solicitar. Aproximadamente 2.000 pesos lo que habían hablado en un principio, todavía no tenemos exactitud de precio. Sí, hay que tener en cuenta también en qué momento y cómo se lo hace al test. Porque si no tenés síntomas y por ahí la carga viral no está bien presente, el resultado va a ser negativo, ni al principio ni al final. Como cuando vas a testear al centro de salud, o sea, los primeros días te puede salir negativo porque la carga viral es baja. Después, bueno, es importante que tenga algún tipo de síntoma para hacérselo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!